...entre el cuchillo jamonero y el cuchillo japonés. Es difícil, pero lo está haciendo bien. Yo creo que ha ganado el cuchillo jamonero. Eso le sale mejor, ¿eh? Enhorabuena, señores. ¡Arigato! ¡Arigato, ya! ¿Rookie Momoy? ¿Rookie Momoy? ¿Rookie Momoy? O mejor debería decir Rookie Chan. O te llamo Marisa. Ya me doy Rookie, ya te llamo. Dame dos pesos, anda. O hacemos la reverencia. Porque tú ya tienes una pinta de japonesa. Bueno. Cuéntame tu equipamiento, porque a mí me hace mucha gracia. Estas perlitas, este estilo, ¿cómo se llamaría? ¿Tiene algún nombre? No tiene ningún nombre. Simplemente porque me gusta y ya está. ¿Y las ventillas son... es normal aquí? Bueno, se llaman Caracón, hay de muchos colores y, no sé, te hacen un poco el ojo, un poquito más grande. ¿Y el nombre de dónde te viene a ti? Viene de un personaje de una serie que me gustaba en ese entonces. Tú pareces hasta en el trato japonesa, porque hablas flojito, ¿no? Te pones la mano en la boca, ¿cómo es? Pero tú no eres de Japón, tú eres de Valencia. Sí, yo soy de Valencia. ¿Y cómo llegas aquí? Me presenté una audición por internet en Iconico Doga, que sería como el YouTube japonés, y gané la audición. ¿Tú tienes un disco? Sí, lo saqué hace cuatro años. ¿Esta calle donde estamos, dónde es ahora? Esto es Takeshita Street, que está en Harajuku, y como puedes ver hay muchas tiendas de ropa, sobre todo para chicas. ¿Esta es la manera de qué? ¿De promocionar las ventas o qué? Sí, para que la gente entre en las tiendas, así como el bueno, bonito y barato de España, ¿no? ¡Bueno, bonito y barato! ¿Pero esto es el karaoke? Aquí vamos a cantar, pero si es toda la calle. Este es un karaoke como para el público, como un escaparate, para mostrar Japón. Porque karaoke es algo muy japonés. Ya estoy equipado. Ladies and gentlemen, tenemos a Ruki Momoi cantando hoy aquí en la calle. Konnichiwa, tenemos show. Ruki Momoi. Ya la he encontrado, ya la he encontrado. Ruki Momoi. Ya, ya, ya. ¿Ya? Ruki Momoi. Ruki Momoi. Bueno... Muchas gracias. Pero escúchame, me has dejado alucinado. Pero si esa es la auténtica voz de Sailor Moon. No, no, no. Esto es lo que viniste a hacer aquí. Sí, yo vine aquí a Japón a cantar, entonces, no sé, es mi sueño. Me entra en ganas de llorar. ¿Por qué? Porque me quedo, te voy a dejar cantando. Su voz me ha cautivado. No, no. No. Silencio.